La Mancomunidad de Municipios de la Subbética ha realizado hoy en Lucena la presentación de Iznájar Sorprende, primera entrega de la campaña de turismo de cercanía que el organismo prevé desarrollar en las 14 localidades de la comarca. Un proyecto destinado a promocionar y difundir los valores turísticos de poblaciones cercanas con objeto de atraer visitantes y generar oportunidades de negocio en torno a este sector. En esa línea es la que enmarcamos también esta rueda de prensa y hoy lo que venimos a presentar precisamente a presentar Iznájar, a intentar conseguir que no solamente los lucentinos sino también todas las personas de las comarcas, todas las personas que nos puedan ver, nos puedan escuchar, pues que puedan también acercarse y pasar un día en Iznájar, conocer cómo emerge Iznájar de entre ese mar, que es el pantano, bueno pues cómo emerge Iznájar y cómo la podemos conocer, o se la conoce muchas veces como una península. Entonces la primera parte va a ser de alguna manera utilizar todo lo que son las redes sociales, que hoy día creo que es importantísimo. Y luego en la segunda fase pues ahora ya vamos a tener unos embajadores, se está a través de las redes sociales, se está invitando a embajadores con un perfil especial, es decir, un perfil que sean de gente que tenga seguidores o que trabajen bastante bien en el tema de las redes sociales. Si ya hay más de 50 solicitudes, aunque tan solo van a ser 8 personas. Disponemos de todos los servicios que puede ofertar un destino turístico. Y cuando digo de todos, digo de todos con la boca llena. Desde restaurantes, bar de etapa, alojamientos rurales, como casas rurales de distintas categorías, casas rurales desde una llave, dos llaves, VTR, viviendas turísticas rurales, hoteles, camping, bed and breakfast y todo con un perfil de calidad muy alto. Nuestra oficina de turismo lleva un estricto control de las visitas que hacen la ruta en nuestro casco histórico y ahí nos hemos dado cuenta que en torno al 60-65% de las personas que acuden a nuestro pueblo son de 300 kilómetros a la redonda. Por lo tanto, nosotros a partir de ese dato pensamos que era positivo hacer este tipo de campaña de turismo de cercanía que nos ayuda a complementar y nos ayuda a completar esa oferta que queremos dar.